En estos días, me llamó una familia que no podía tener hijos y me dice, dice, hemos concebido un hijo y ya ha nacido. Estamos alegres. Y me dicen, este hijo nuestro que nos ha nacido después de tanto tiempo de esperarlo, es nuestro tesoro. ¿Qué me quisieron decir con que el hijo recién nacido es su tesoro? Que le da alegría, que le da felicidad y que también están dispuestos a cuidarlo, a entregarse completamente a él, dar todo por ese hijo. Hoy el Evangelio nos dice que el reino de los cielos es un tesoro. Un tesoro no solamente nos habla de riquezas materiales, sino que nos habla de lo que nos llena, de lo que nos da felicidad por aquellos valores por los cuales nosotros estamos dispuestos a darlo todo, a venderlo todo. Nos preguntamos, ¿cuál es tu tesoro entonces? ¿Has encontrado el tesoro en tu vida? Por aquello por lo cual está dispuesto a dejarlo todo, a darlo todo, a venderlo todo y comprarlo. Se trata de que podamos reflexionar y buscar ese tesoro, encontrar ese tesoro, tener ese tesoro, que es el reino de los cielos. Decía el Papa San Juan Pablo II que el reino de los cielos tiene un rostro, tiene un nombre, tiene una fisonomía, es Jesús de Nazaret, ese es el tesoro. ¿Y cómo encontrar ese tesoro? Las lecturas de hoy nos dan los pasos para encontrar el tesoro. Y nos dice en la primera lectura que necesitamos la sabiduría, como Salomón pide la sabiduría a Dios para encontrar el tesoro. Nosotros necesitamos también tener la sabiduría, ser sabios para encontrar el tesoro. También en el lenguaje popular, sencillo, sabio, es aquella persona que tiene muchos conocimientos intelectuales, científicos, culturales. Pero sabio en la Biblia también es otra cosa. ¿Qué es el sabio en la Biblia? Pidamos al Señor ser sabios para encontrar el tesoro. El que no es sabio, nos dice la palabra de Dios hoy, no puede encontrar el tesoro. Y sabio es, en primer lugar, el que escucha a Dios. Ese es sabio. Se nos invita entonces a que escuchemos a Dios. ¿Cómo lo vamos a escuchar? A través de su palabra, cuando Dios habla, con la palabra de Dios. Escucharlo significa, en la Biblia, obedecer a Dios. ¿Qué significa escuchar a Dios? Muchas veces podemos sabernos la palabra de Dios de memoria, pero no la obedecemos, no la vivimos. Escuchar a Dios a través de la palabra de Dios significa obedecer a Dios, hacer su voluntad. Obedecer a Dios, obedecer su palabra. Dicen que hasta el demonio se sabe de memoria la palabra de la Biblia, se la sabe toda, pero nunca se va a convertir. Nunca se va a salvar. Solamente, dice Jesús, los que escuchan la palabra de Dios, la ponen en práctica, la obedecen, son mi verdadera familia. Escuchar la palabra de Dios significa obedecer la palabra de Dios, y así se hace sabio uno. También la palabra de Dios, la voz de Dios, se escucha, no solamente en la palabra de Dios, sino que se escucha a través de los sacramentos, a través de los pobres, Dios habla. Y también, y sobre todo, Dios habla a través de las cosas que nos pasan a diario, de los acontecimientos de la historia, de la vida. Así que, ¿qué acontecimientos estamos viviendo hoy la humanidad, la sociedad, la familia? Nosotros como personas, pues estamos viviendo una pandemia, una enfermedad, una crisis sanitaria. Estamos viviendo una crisis económica a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar, a nivel comunitario. Estamos viviendo una crisis política. Estamos viviendo una crisis social. Y ahí nos habla Dios. En esta pandemia, en la enfermedad, en el sufrimiento, en el dolor, en la muerte, ahí nos habla Dios. El sabio es el que escucha a Dios. ¿Has reflexionado qué te dice Dios con estos acontecimientos de tu vida personal, familiar, comunitaria, mundial, nacional? ¿Has reflexionado qué te dice Dios y qué te pide Dios con esta pandemia, con esta crisis económica, con estos problemas de salud? El sabio escucha a Dios. Dios está hablando. Dios te está pidiendo algo. Dios te está diciendo algo. ¿Has escuchado a Dios? El sabio, entonces, es el que escucha a Dios. Reflexiona, interioriza y aprovecha cualquier situación, aunque sea adversa, porque el sabio lo mira todo como oportunidad de Dios. No como una desgracia, sino que mira la mano de Dios en todo. Que algo Dios te está pidiendo y Dios va a sacar algo mejor de esa situación, aunque sea difícil. El sabio escucha a Dios y lo escucha en todo momento, también en los acontecimientos de la vida. Ese es el primer paso, escuchar a Dios. Segundo paso, para ser sabio, escuchar a los otros. Es importante escuchar a los otros. Muchas veces nos gusta hablar solo a nosotros, y si alguien te comienza a hablar algo, pues ya dices, a mí también me pasó y no lo dejas hablar, y ya comienzas a contar tu historia. Nos gusta hablar de nosotros mismos, y no nos gusta escuchar al otro. El sabio escucha a los demás. Escuchar es importante. Escuchar a Dios, no creerse más que Dios, y escuchar a los demás. Es importante escuchar. Imagínense una persona que no escucha, como un obispo, un sacerdote que no escucha a su pueblo. Como un papá que no escucha a su pueblo, a sus hijos. Como un hijo que no escucha a su padre. Se pierde. Como un gobernante que no escucha a su pueblo. Se pierde. Se va creyendo en Dios. Se va creyendo que siempre tiene la razón. Y se equivoca. Se vuelve tonto. El sabio es el que escucha al otro. El que sabe escuchar al otro. Escuchar a Dios, escuchar al otro. Y el tercer paso para llegar a ser sabio, es ser humilde. ¿Y qué es ser humilde? Ser humilde no es andar sucio, no es andar las uñas sucias y largas, no es andar sin peinarse, sin bañarse, tener la casa sucia. Eso no es la humildad. En la Biblia, la humildad la describe San Pablo. Y San Pablo dice que la humildad es el que no se cree mejor que nadie. No se cree superior a nadie. Ese es el humilde. Y lo dice San Pablo. No sean humildes. No se crean mejor que ninguno de los demás. No se crean mejor que nadie. Porque si yo me creo mejor que otro, que otro obispo, que otro sacerdote, que otra persona, que otro laico, si yo me creo mejor, nunca le voy a servir. Sino que voy a querer que me sirvan a mí porque yo soy mejor que él y ya me lleno de soberbia. No considerarse superior a nadie. Esa es la humildad. No creerse superior o igual, ni superior a Dios. Porque hay personas que caen en la soberbia, en el orgullo, y quieren que Dios les obedezca, que Dios les haga caso. Se creen más inteligentes que Dios. Llena práctica. Se creen dioses. Y hay personas que también se creen superior a los demás. Que miran por encima del hombre a los demás. Ese es un necio, un tonto, un orgulloso, un soberbio. Y entonces es grave. Porque al creerse mejor que los demás, superior a los demás, los puede pisotear. No lo va a servir. Sino lo va a maltratar. Porque los otros valen menos. Porque el otro no sirve. El otro es inferior a mí. Entonces, por eso puedo juzgarlo. Puedo condenarlo. Puedo criticarlo. Puedo tratarlo. Puedo maltratarlo. Puedo matarlo. Porque es menos. Ese es necio. Ese es soberbio. No es humilde. Para ser sabio, le pedimos al Señor que nos dé la capacidad de escuchar a Dios. La capacidad de escuchar a los otros. Y la humildad. No considerarnos superiores a nadie. Esas tres cosas nos hacen sabios. Y nos hacen conocer el tesoro. La persona sabia sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que dice la primera lectura. Te daré sabiduría, le dice Dios a Salomón. Y vas a poder distinguir lo bueno de lo malo. Eso solamente el sabio lo puede tener. Solamente el que escucha a Dios escucha a los demás y es humilde. Y es importante porque si no distinguimos lo que es bueno de lo que es malo, confundimos. Y tomamos muchas cosas que son malas como buenas. Y las buenas las desechamos como malas. Un desastre. Sin la sabiduría nos perdemos. Y en el mundo podemos andar muchos como necios, como tontos, sin sabiduría. Pensando que hacemos el bien, convencidos que estamos haciendo bien con una acción, pero es mala. Y así, y dejando de hacer el bien pensando que no es bueno. No hay discernimiento, no hay capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. El sabio, el sabio, distingue lo que es verdadero de lo falso. Distingue los valores auténticos de los falsos. Le pedimos al Señor, como Salomón, que nos conceda ser sabios, que nos conceda la sabiduría, para poder saber dónde está el tesoro, lo que verdaderamente vale. Y no solamente el sabio sabe dónde está lo auténtico, lo verdadero, lo real, sino que vende todo lo que tiene y compra ese campo. Es decir, que el Señor nos dé también, no solamente el saber dónde está la verdad, el tesoro. Mucha gente puede saber que la verdad está en Cristo, pero no se decide, no tiene el valor de dejarlo todo, venderlo y comprar ese campo. Se queda solamente en el saber. Le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría, que es el valor para vender todo lo que tenemos y irnos con Jesucristo. Dejar todo y comprar el campo, comprar el tesoro, comprar el terreno donde está el tesoro. Que nos dé esa valentía, esa fuerza, esa energía, ese valor para vender todo, dejarlo todo y comprar el campo para tener el tesoro que es Jesús, que es su reino, para tener la perla preciosa que es Cristo nuestro Señor en nuestra vida. Que esta palabra nos ayude, que esta palabra sobre todo se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Así sea.